Félix Bolaños ha llegado a la sala de prensa del Congreso de los Diputados con una idea muy clara de lo que quería transmitir ante los medios de comunicación allí presentes. Una vez registrado el proyecto de ley, repitió no menos de cinco veces que es una norma que se ajusta a la legalidad vigente y que es constitucional. Lo ha asegurado todas las veces que ha respondido, excepto una en la que ha dicho todo lo contrario. Y es que Bolaños ha dejado la anécdota al asegurar literalmente que la ley de amnistía es impecable desde el punto de vista inconstitucional, justo lo contrario de lo que quería decir, algo que los usuarios a través de las redes sociales no han dejado escapar. A continuación os dejo con el momento. He decidido que es impecable desde el punto de vista inconstitucional.